Ahora viene una cumbia. ¿Se acuerdan que esa? El tipo estaba regalado y todas las elecciones le prometían y le prometían. Y el tipo seguía regalado mal. Entonces, se llama regalado. Pueden bailar, ¿eh? Pueden salir, pueden levantar por Vareda. Vamos, que estamos de vacaciones, que después empiezan. ¡Vamos! Cuando mi negra el otro día me gritaba que la plata no le alcanza, que no llega a fin de mes. Yo dejé el mate con la yerba del domingo y al que jueves por la tarde me dispuse a responder. Solo te pido, mi negrita, que comprenda que yo hago lo que puedo, ya no sé qué puedo hacer. Porque las horas no me alcanza, moribunda, mi esperanza habla a mi boca porque tiene hambre. Por si no hago algo pronto por mi negra, no respondo por mi vida, no sé más qué hacer. A ver ahí. Algo habrá que hacer, mirad mi hueso, para comprender una papa. Lo que te dicen hoy, lo negaban ayer, así no puede ser, vamos a bailarse. Algo hay que comer, por lo menos, yo quiero vivir, soy humano. Porque el doctor me di, que si yo no como me puedo morir. ¡Esa! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando nació mi quinto hijo, mi negrita, me lo dijo, negro, anda y ustedes saben, insultó. Yo la miré muy resignado y le dije que confiemos que a nosotros nos protege tanto a Dios. Porque Dios es un ser divino que comprende a los cristianos, pero esto no tendrían que ayudar. Estos señores, los que saben, te hablan de la democracia, pero tengo un agujero en la panza. Van a querer que me bajen los pantalones, que voten las elecciones, que no canten más, mucho no. Pero no habrá que hacer, mirad mi hueso, para comprender una papa. Lo que te dicen hoy, lo negaban ayer, así no puede ser. Porque algo hay que comer, por lo menos, yo quiero vivir, soy humano. Porque el doctor me dijo, que si yo no como, me puedo morir. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y es así, es así.